En un pedazo de patria nació mi cantarse viento Deyeron oportunidades pa' darle agradecimiento A esas tierras parejitas, a ese suelo tan extenso Donde recibí la vida por la gracia de mi ancestro Sin pensar que el dios vivido me ponía un don por derecho De escribir y ser gente hasta bien como se lo demuestro ¡Ay! Tú eres testigo llanura del día de mi nacimiento De aquel grito primerizo que trasnocho al firmamento Al perderse solitario entre las ondas del viento Para luego convertirse en la esencia de mi berto Aquellos que vuelvo coplas para expresar sentimientos Que en el corazón no puedo guardarlos por mucho tiempo Porque si no se convierte en penas y sufrimiento Como olvidarte llanuras y en ti reposan los restos Del viejo que me hizo un hombre Cuando en ese llano intenso me dormía bajo los soles De un febrero reto y seco Su enseñanza y su ternura para ceñirse a mi afecto En sus caminos llanuras como un mudo testamento Ni huellas de pies descalzo Prueba del muchacho inquieto Que se forma en la sabana como el caballo mostrenco Llevado a la mansedumbre por el tirón de un cabesto Aquel que para expresarlo Tomó su puño derecho y gritó Soy hombre macho dándose un golpe en el pecho Me embarga la soledad llanura cuando me ausente Todo esto al revólver pertino De tu estero y banco seco Donde las palmas que estican Me sumen jefe leso Para recibir la noche Ven, cacó al brazo abierto Tu aurora medio ternura La buena fe y el contento Virtudes que al señor gracia va Con mi temperamento Ay, como olvidar esta llanura Morada de mis lamentos Que dejen noches calladas para romper el silencio Por cajones de sabana Con el rumbo pintoresco De un lucero a medianoche Que se apaga por momentos Porque es mucha la distancia Para que se quede quieto Por eso me han bautizado el hijo del llano adentro Porque nacía ya en el Osa Pueblo fundado en el centro Del lejano estado apure Donde el llanero es resuelto Las mujeres son hermosas Llenas de merecimiento Sale duro y no lo pare Me voy a pedir maestro Que amanecer parrandeando Esta noche estoy dispuesto Soy amigo del amigo Y amistad no tiene precio Al que me tira le tiro Si me respetan respeto Cuando una mujer me gusta Enamoro y echo el resto Y una de las cosas primo Que yo ni jugando acepto Que hay pollos super malos Que creen sobrales talento A eso los mantengo a raya Para que ocupen sus puestos Yo soy sereno y tranquilo Pero si me buscan pleito Les doy durón pa' que sientan De la ley el propio peso Pa' que cuando digan voy Les digo vengo y regreso Y ahora para culminar Al cielo mando mis rezos Y el sabor de mi cantano A ti señor te lo ofrezco Ya que un hijo de la patria Te agradecerá por esto Porque yo en el pentagrama También un cipián merezco